Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Lali Canovas. A mi derecha tengo a Katia Díaz, a mi izquierda a José Antonio Peñalver. Entre todos vamos a presentar este libro, es una experiencia de vida, una experiencia vital, Volviendo a casa con diabetes. Agradecemos a todos los presentes también que estén arropando la presentación de este libro y a las autoridades también municipales y regionales que están aquí con nosotros. Agradecemos tanto a la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Totana, Verónica Carricondo, al diputado en la Asamblea Regional, Alfonso Martí de España. Bienvenidos a los dos. Y estamos esperando también la presencia del secretario general del Partido Socialista de la Región de Murcia, Diego Gonesa. Bien, hoy es un día especial para ella, para Katia, para su familia y para sus amigos. En este momento, que culmina toda una experiencia vital con la enfermedad, en este caso, la diabetes tipo 1, aunque no es exactamente la tipo 1. Me lo dejaba bien claro Katia, ya que es una derivación, es un subgrupo de este tipo de diabetes que ha padecido su hijo, José Antonio. La presentación de este libro nos va a llevar a conocer un poco más sus historias, por supuesto la enfermedad, cada vez con mayor número de casos en nuestra sociedad, la diabetes infantil, para también saber de qué manera emocionalmente se puede llevar el trato con la diabetes. Hemos pensado interesante contar con la presencia de un médico especialista en psiquiatría, que además es diputado en la Asamblea Regional por el Partido Socialista, José Antonio Peñalver. Antes de iniciar esta presentación, quería agradecer también al Partido Socialista de Totana por cómo han organizado este acto y el detalle con el que lo han hecho, junto con la familia de Katia. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a empezar. Yo quería darle la palabra a Katia y preguntarle cuándo os disteis cuenta que la diabetes de vuestro hijo no era igual que las de los demás, sino que respondía a un tipo diferente. Pues si la ley, si me permite, un momento y retomando tus palabras, quisiera dar las gracias especialmente a todos los medios de comunicación, al diputado de la Asamblea Regional, Alfonso Martínez Baño, a nuestra concejala de Cultura, doña Verónica Carriondo, al ayuntamiento de Totana, que nos ha cedido esta sala para poder hacer este acto. También quería agradecer al Partido Socialista, que se ha volcado con esta presentación al 100%. No hubiese sido posible sin la compañía de Isa Molino, que en todo momento WhatsApp de la una de la mañana y etcétera. También quiero agradecer especialmente a todos los familiares y amigos que vienen de fuera, que en el momento en que se han enterado que estaba la presentación han querido acompañarme y que algunos, con el día tan preciso que hace, han preferido estar aquí a estar con su hijo en el parque o estar en otro sitio donde pudiesen estar hoy domingo. Y han decidido acompañarme en este acto y les agradecer, por supuesto, a mi familia y a todos los andros. Bueno, pues retomando tu pregunta, quiero agradecer especialmente a José Antonio Peñalver, que ha hecho un gran esfuerzo por estar aquí y a ti por presentarnos este acto. Y ahora sigo con la pregunta que me dice, de cuando nos dimos cuenta de que la diabetes de nuestro hijo era diferente. Yo creo que hacía muchísimos años, quizás al poco tiempo de hacer el debo diabético, nosotros veíamos que mi hijo, cuando estaba con los demás niños que tenían diabetes, tenía un comportamiento diferente a la hora de después de tener comida y los niveles que tenía después de las comidas, los niveles de glucosa eran totalmente diferentes a los que podían tener todos los demás niños que tenían diabetes o cuando nos juntábamos, por ejemplo, en alguna convivencia o en algún sitio. Muchas veces lo hablaba con mi amiga María José, que tiene una niña con diabetes, y claro, comía a lo mejor mi hijo y la suya lo mismo y los comportamientos eran totalmente diferentes. Pensábamos, pues nada, la diabetes en cada persona responde de una manera. Mira, pero teníamos, por un lado, que mi hijo había hecho un debus con cetoacidosis, que eso es típico de la diabetes tipo 1, pero por otro lado teníamos que estuvo dos años de luna de miel. Es muy raro que cuando hay una diabetes tipo 1 se pasen dos años de luna de miel. La luna de miel es como una remisión de la enfermedad. La enfermedad se queda como dormida y está ahí un tiempo. Pues se puede pasar un mes, dos meses, pero en el caso de mi hijo fueron dos años los que estuvimos de luna de miel. Entonces nosotros mismos nos quedábamos un poco asombrados de ver que ahora sí, que ahora no. Y estábamos siempre pues dándole vueltas. Muchas veces lo hablaba con Rosalina y le decía a mis hermanas por las noches, decía, si es que tengo la sensación de que a mi hijo el páncreas le funciona. O sea, es que tengo la sensación, porque es que no hay ni una sola vez que no haga una comida o que no haga una cena, que tenga una respuesta diferente a la que tienen los demás niños que tienen diabetes. Entonces me daba esa sensación. Pero sí que es cierto que ya nos pusimos las pilas cuando en el verano del 2018 él estuvo en un campamento y cuando llegué a recogerlo mi sorpresa fue que empezaban a comentarnos que el niño pues que no conseguían remontarlo, le daban un zumo, le daban dos galletas y que cómo podíamos vivir así. Y venía de un campamento donde todos los niños estaban con diabetes, donde los padres de esos niños, algunos estaban de allí, de enfermeros, y también tenían diabetes. Entonces yo decía, vamos a ver, si a mí me está diciendo esta familia que está pasando por lo mismo que lo mío, que mi hijo es diferente y yo ya llevo tiempo dándome cuenta, aquí pasa algo. Aquí hay algo y hay que mirarlo y hay que verlo. Entonces ya fue cuando ya en ese momento empiezo a moverme un poco más de lo que había hecho hasta ahora. Bueno, ¿por qué escribiste este relato, esta historia? Pues esta pregunta me la he hecho muchísimas veces y yo siempre te he contestado que era como una terapia que muchas veces la prima de mi marido Tomasa siempre me decía Katia, tú esto tienes que ponerlo en algún sitio porque tienes que contar tu experiencia, le serviría a muchas madres, Rosalina siempre tú suelta, saca lo que lleves dentro, que esto le va a venir bien a la gente y esto le va a venir bien. Pero de tantas veces que tú me has formulado últimamente esta pregunta, me he dado cuenta que realmente el relato no lo he escrito por eso. Sí que es verdad que a lo mejor ha sido por un poco de terapia o por poder ayudar a alguien, pero me he dado cuenta que después de pasar por el proceso en el que llegamos en el 2018 y nos damos cuenta de que nuestro hijo tiene una diabetes quizás que diferente a los demás, en ese momento creo que es cuando yo hago un debut diabético. O sea, yo hasta ahora no había asimilado que mi hijo tenía diabetes, nosotros hacíamos nuestro día a día normal y corriente, seguíamos bien, todo bien, pero llega un momento en el que nos dice un especialista, siempre se me venía a la cabeza cuando mi hijo no se encontraba bien y me dice que no puede seguir así, entonces se me viene siempre a la cabeza el mismo médico, porque claro, mi hijo no me estaba diciendo, mamá, es que no me gusto con gafas, no hay problema, vamos a la óptica, te ponemos lentillas, o es que no me gusta lo que estoy estudiando, pues no te preocupes, cambia de carrera o no me gusta mi trabajo, hombre, pues trabajar, hay que trabajar, todo el mundo tiene que trabajar, pero quizás que en algo que te guste. Es que me estaba diciendo que no quería seguir viviendo con una enfermedad que es crónica y que de momento no hay cura, entonces a mí se me acabaron todas las herramientas y yo ya no sabía para dónde tirar, yo no tenía recursos, ni los tenía yo, ni las herramientas que yo podría tener, las tenía ni mi familia, ni mi amigo, ni nadie. Entonces ahí es cuando yo realmente me doy cuenta de que estoy sola, de que la diabetes tipo 1 tiene su grupo de gente, tiene sus amigos, tiene su ayuda, pero la diabetes que padece mi hijo no la tiene. Entonces me empiezo a encontrar ahí en una situación que no sabía por dónde salir. Sin duda tienes una necesidad importante de que la sociedad conozca esta problemática, ¿no? Y necesitas hacerlo llegar. Sí, sí, tengo esa necesidad porque sé que habrá muchísimos casos en los que les esté pasando igual que le ha podido pasar a mi hijo, que tenga un subgrupo de diabetes tipo 1 que ahora mismo en España no se conoce, hay muy pocos casos, solamente se está tratando en el Hospital de Madrid, en el Ramón y Cajal, entonces ahora mismo nosotros no tenemos acceso a ese hospital y ahora mismo pues mi hijo lleva una medicación, pues como sus padres van más o menos encaminando y como nos dijo en su momento el doctor que le hizo la intervención, el doctor Miguel Ángeles Cartí, que es el que va llevando su proceso, pero realmente no es un especialista en endocrinología el que lo lleva porque no vamos a culpar a nadie, ni vamos a culpar a un profesional, pero sí tendríamos que revisar el sistema sanitario, sí tendríamos que ver cómo podemos poner algún remedio para todo esto. Bueno, haremos con el médico en psiquiatría, José Antonio, sobre este tema enseguida. Enseguida. Escribes en el relato que tu hijo te dice que hagas lo que tengas que hacer y te olvides de las críticas. ¿A qué te refieres? Y si hay algo que te haya dolido especialmente. Cuando me dice eso, yo ahora me imagino que ahí José Antonio sí me va a echar un buen capote en esta respuesta, porque cuando mi hijo me dice olvídate de las críticas, es que mi hijo tenía 17 años cuando él decide, a nosotros nos propone el especialista, hacerle una modalidad de bypass gástrico. Entonces dice que haciendo esa modalidad, al quitarle un trozo de intestino, hacíamos dos cosas, que el recorrido de la insulina fuese más corto y que al tomarse una medicación las células pancreáticas que quedaban vivas en su organismo saliesen con esa medicación, dejase salir la insulina. Entonces, ¿qué nos pasó? Que en ese mismo momento que nos dicen eso, pues nos bloqueamos. Y claro, si teníamos comentarios favorables, muy bien, pero si nos decían algo que nos descuadrara, ya nosotros estábamos mucho más susceptibles. Entonces yo muchas veces pienso que las personas en un momento determinado dicen cosas o hacen cosas y depende cómo tú te encuentres, depende de lo que tú esperes de esas personas, depende de en ese momento los ánimos que tengas, te van a afectar de una forma o te van a afectar de otra. Bueno, a mí en ese momento me afectaba el que me dijeran, por ejemplo, madre mía, ¿y le vais a hacer eso a tu hijo? ¿Y cómo vais a hacer una cosa así? Es que eso es un negocio, eso es un negocio. Tú tienes que pensar que eso es como si fuese a la persona que van a hacerle, como si fuese un conejillo de India. Entonces había momentos en los que nos sentíamos como si fuésemos a llevar a nuestro hijo a un matadero. O sea, es que era una cosa y realmente en esos momentos no sabes cómo reaccionar, si lo estás haciendo bien, si no, porque no es que digas tú, es que tengo que quitarle la vesícula o tiene un apendicitis y hay que quitársela, se le quita y ya está. No, estábamos hablando de que es que había que hacer un tipo de modalidad de vaipagástrico, que sí se hacía en diabetes tipo 2, pero en la diabetes de mi hijo todavía no se habían hecho demasiadas veces. Lo que sí es cierto es que sí se descubrió que mi hijo la diabetes que tiene es una híbrida, es una mezcla entre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1, el páncreas, llega un momento que deja de funcionar porque las células pancreáticas se quedan secas, digamos, pero la tipo 2 sí tiene células pancreáticas vivas, lo que pasa que por un problema del metabolismo no llegan bien a la sangre. Pero el problema de mi hijo es una mezcla entre la 1 y la 2. Entonces ahí sí que esos comentarios sí me dolían, pero porque en un momento determinado nosotros pues estábamos como más susceptibles, como más, ¿no? Por eso a lo mejor te lo dice en otro día tomándote una cerveza y no hay que hacerle una intervención a tu hijo, pues no le da la misma importancia, pero en ese momento sí que se la ha dejado. Bueno, vamos a conocer un poquito si os parece la parte emocional, el tratamiento de cómo vivir con la diabetes con esta enfermedad. Por eso quiero preguntarle a José Antonio Peñalver, médico especialista en psiquiatría, de qué manera podemos emocionalmente convivir con ella y cómo es la reacción ante una enfermedad grave de las personas y la familia. José Antonio. Buenos días. Bueno, en primer lugar quería decirle ahora, tías, que se tiene que revisar un poco qué tipo de amistades tiene. Porque si para presentar su libro sobre la diabetes le recomiendan a un psiquiatra que no ejerce como psiquiatra, a un médico que no es especialista en endocrino y un político que es un aficionado a la política que acaba de llegar, pues... Vamos a cambiarlo. Tengo yo sería dudar de si esas amistades son recomendables o no. Pero bueno, la verdad es que yo también estoy un poco osado cuando me plantean esto. Es verdad que no me fijé ni a qué venía. Me fijé en que me lo planteaban desde el afecto, desde el cariño y yo ante eso sí que no podía decir que no. Y luego pues me alegro, me alegro mucho de haberme implicado en esto porque a raíz de leer el libro, cuando Katia me lo mandó, pues sí que le vi una riqueza emocional y una riqueza afectiva y en fin, que merecía la pena y que da muchas enseñanzas y que es una lección para la vida. Entonces, entrando un poco en materia, ¿cómo se adaptan, cómo reaccionan las personas y las familias ante una situación? Como en este caso una enfermedad grave o una enfermedad rara. Bueno, la capacidad de adaptación a estas situaciones es individual. Depende de las características de las personas, depende de la personalidad que tiene cada individuo y depende de la inteligencia emocional que tenga. En este caso, por lo que yo he visto en el libro, yo a Katia no la conozco, la he conocido a través del libro, pero yo detecto en ella, en Lucas, en José Antonio, detecto un nivel de inteligencia emocional muy alto, porque creo que ha sido lo que le ha ayudado a ir llevando esto hasta un momento, entre comillas, feliz, como es el día de hoy, de poder presentarlo. Katia dice en su libro, al principio, siempre he sido muy feliz, he valorado lo que he tenido y he vivido cada momento. Eso ya indica el tener un nivel de inteligencia emocional alto. Lo importante es dar prioridad a lo que realmente se tiene. Es una afirmación que ella hace y que hace, bueno, pues, de no estar en contacto con la realidad. Lo que puedo ser, lo que pudo ser desesperanza, nos sirvió para transformarlo en unidad y en superación. Esto es lo que en psicología se llama resiliencia. Es un término que la psicología ha adaptado, pero que viene de la física. La resiliencia es la capacidad que tienen las cosas para adaptarse al estrés, a la contrariedad. Esto viene de la física, se habla del acero, ¿no? La capacidad que tiene el acero de cuando lo deforma, siempre vuelve a su forma. Tú me golpeas una dorada de acero, pero siempre se endereza otra vez. O los juncos, que los vuelca el viento, que los pasa una riada, que los aplasta el fango, pero al final termina otra vez poniéndose recto, ¿no? Entonces, eso en psicología también se adapta como a la capacidad que tenemos los humanos para adaptarnos a la contrariedad. Y eso es lo que decía Katia en el libro. En uno de los momentos dice, cuando toca fondo, como no se puede bajar más, solo te queda subir. Esa es una frase hecha que hemos oído muchas veces, pero que ella aplica en ese momento y que tiene que ver con eso. Cuando tiene sentimientos de tristeza, depresión, desesperación, que seguramente, bueno, que seguro que ella relata que nos han tenido todos a lo largo de la historia, pues siempre les ha permitido tener, bueno, ese alento, esa pequeña parte de fuerza para reponerse, readaptarse a la realidad. Eso es lo que se llama y que los humanos tenemos determinadas circunstancias para adaptarnos a la contrariedad. Pero también tiene que ver, además de con la personalidad, con el esquema de comunicación, con la forma de comunicarnos que tenemos. Eso te lo dice la personalidad. O sea, las personalidades más o menos maduras, más o menos equilibradas, se comunican mejor. Y comunicarse, se puede aprender a uno a comunicarse. Y esto me recuerda mis primeros tiempos de médico, que estuve mucho tiempo de colaborador, voluntario en el teléfono de la esperanza y donde trabajaba mucho con padres y con escuelas de padres y con terapias de pareja. Y yo aprendí ahí mucho. Me recuerdo en esa época, que fue, bueno, hace 30 años, en lo que tuve una experiencia importante aquí en Totana. Se lo contaba la concejala con el que ahora es alcalde y entonces era concejal de servicios sociales. Me contrataron para hacer un curso con padres en el que 45 o 50 parejas participaron en el curso. Yo estuve durante tres meses trabajando la dinámica familiar. Y trabajábamos fundamentalmente toda la comunicación, porque nos comunicamos como somos. Y en base a eso, pues, bueno, se puede entrenar. Y vosotros habéis pasado un curso de entrenamiento en la vida sin que nadie os haya indicado. Pero eso se puede entrenar y se puede trabajar. Por ejemplo, cuando uno tiene el problema, cuando uno tiene el problema, habla del sentimiento. Habla o debe hablar del sentimiento. Yo me siento así y ante el otro, ante el receptor. Y entonces el receptor con mucha más facilidad va a saber cómo actuar. Si el receptor sabe además que en ese momento lo que tiene que hacer es escuchar, adoptar una actitud de escucha activa y conectar con el sentimiento del otro, ponerse en el lugar del otro, lo que se llama empatía. Es lo que en el libro, es una de las frases culmenes del libro que tú ya has dicho, José Antonio. Dice, yo ya no quiero vivir así. Yo soy juzgado en cada momento, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Bueno, pues ahí estabas tú en ese momento que se te desmontaron los palos del sombraje. Y decía, pero bueno, tuvo la capacidad de ponerse en una actitud de escucha activa, de ponerse en el lugar del otro, de empatizar con José Antonio en ese momento y responderle que he estado tan obsesionada con los parámetros físicos, con medir la glucosa, con los miligramos de insulina, que quizás he olvidado lo más importante, saber cómo te sentías tú. Ese es un momento importante del libro que habla de cómo hay que escuchar en los momentos en que el otro te está contando sus sentimientos hacia una situación problemática que vive. Cómo en esos momentos es muy importante no juzgar, no descalificar, no quitar la importancia, no ridiculizar, no comparar con otros. Son ejemplos de cosas que hacemos mal en esas situaciones. Hay otra forma de comunicarse cuando el problema no es de uno, es de varios, o es de dos o es de todos. Y esto, hay varios ejemplos en el libro, pero bueno, como tenemos poco tiempo, tampoco nos podemos recrear mucho, pero hay muchos ejemplos en el libro de situaciones en que la familia de Katy y Lucas, de José Antonio, de Paula y de Cristóbal, han tenido que remodelar su vida. Ellos dicen, bueno, esto tenemos que enfocarlo de otra manera, esto nos ha cambiado la vida y tenemos que readaptarnos. Y hay muchos ejemplos en el libro de cómo utilizan la técnica del consenso. O sea, eso que en política es muy importante, que se utiliza muy poco, pues es muy importante y muy útil también en la dinámica familiar. O sea, a veces cuando el problema afecta a más de uno, pues hay que llegar a un consenso. Y eso significa renunciar y que nadie gane y nadie pierda. O sea, todos tienen que salir ganando algo, aunque todos tengan que perder un poco. Esa técnica también se utiliza mucho en psicología y vosotros, sin saberlo, lo habéis estado utilizando y yo lo he detectado así en el libro. Pero luego hay otra, hay algo importante. ¿Cómo funciona el núcleo familiar? ¿Cómo en este caso ha funcionado? La familia funciona como un sistema que tiende al equilibrio, a la homeostasis interna. Eso también es un término que viene de la química. Los elementos tienden a reorganizarse para mantenerse en equilibrio. Y vosotros, aquí decía, a veces los mecanismos de adaptación son conscientes y otras veces son inconscientes. Tú decías en el libro, a partir de esa noche decidimos abandonar la vida que habíamos planeado y ahora tenemos otras prioridades. O sea, bueno, esto significa que el sistema ha cambiado, que tenemos que readaptarnos. A partir de ese momento se organizan de otra manera los sistemas. Y dentro de los sistemas familiares está el subsistema de la pareja, que ha tenido que sufrir varias adaptaciones. El subsistema fraterno, el subsistema de los hermanos. Y luego cada subsistema entre hijo y padre. O sea, hijo con padre, hijo con madre, cada uno forma un subsistema. Y todo eso se ha remodelado a raíz de eso. Para atender a buscar un equilibrio. No quiere decir que el equilibrio siempre sea la mejor opción, pero siempre se busca un equilibrio. Y, bueno, pues el equilibrio... Hay un ejemplo muy concreto que es cuando José Antonio va la primera vez al colegio y vosotros adaptáis un papel diferente. Uno hace más de padre protector y por eso Lucas se va a la escuela porque no puede aguantar toda la mañana sin ver a ver si se está poniendo bien la dosis de insulina o no. Y Katia se mantiene firme aún aguantándose las ganas de ir porque piensa que hay que establecer los límites, que cada uno tiene que aprender su papel en este nuevo sistema. Pues bueno, ahí aparece una disputa. Y decía Katia, este es otro capítulo que tendremos que aprender a gestionar. Pero bueno, ellos son conscientes de que existe ese reequilibrio del sistema y que hay que retomarlo. Y entonces, pues se plantean que, en fin, que eso hay que enfocarlo de nuevo porque es un sistema nuevo. Decía anteriormente, José Antonio, Katia decía que desde lo público hay que abordarlo un poco mejor. Y han tenido problemas. Como diputado, como político, ¿cómo se puede abordar desde el sistema público? Bueno, yo he visto a través del libro que es verdad que se detecta que ha habido una mala experiencia con el sistema público, con el sistema sanitario público. No ha habido una buena experiencia. De hecho, la solución es volando a la privada, ¿no? Porque ese centro es el que vosotros habéis sido el privado. Hombre, hay una cosa que se sale un poco del alcance y es que lo que tiene José Antonio es una enfermedad muy rara. Es una enfermedad para la que los servicios de endocrinología no están preparados. Es verdad que para eso hay hospitales, bueno, para cada enfermedad rara en España tiende a haber un hospital de referencia y son tan pocos casos que es mucho mejor ir a ese hospital de referencia que es el que atiende todos los casos que se detectan que no ir a tu región donde no tienen experiencia. En fin, eso es un determinante que va un poco más allá. Pero sí que hay cosas que se pueden cambiar y mejorar. Por ejemplo, ellos detectaron en el servicio de endocrinología que había muchos cambios de profesionales, que cuando iba la doctora que estaba ya no era la misma, que la que había empezado a hacer el estudio ya no estaba. En fin, eso sí que se puede corregir. Tenemos que sacar las ofertas públicas de empleo como máximo cada dos años para estabilizar las plantillas. Porque se ha visto y se ha estudiado que tú tengas tu médico de siempre, sobre todo en la atención primaria, baja la mortalidad. Que el que tu médico te conozca hace que se cometan mucho menos errores. Entonces, eso sí se puede solucionar. Sacando las ofertas públicas de empleo cada dos años se puede solucionar. Y también he detectado en algunos momentos como poca empatía en el sistema. Como que se podía mejorar. Se puede mejorar y eso es fácil de mejorar. Pero hay que plantear formación en el personal. Pero información desde el cerador hasta el último neurocirujano más experto. Formación en el detalle de las cosas. En la política del detalle. Se puede mucho mejorar el detalle. Porque cuando uno va a un sistema sanitario seguro que reconoceréis conmigo que de lo que más se acuerda es de cómo le trataron. Más que si le hicieron una resonancia más o una resonancia menos, se acuerda de cómo se sintió tratado. Y eso es lo que más vale. Y eso no cuesta dinero. Y el sistema sanitario podría estar mucho mejor valorado. Que ya está en general bien valorado. Pero podría estar mucho mejor valorado si cuidáramos esas políticas del detalle. José Antonio, una cosica. Lo único que sí que es cierto es que gracias a eso nosotros despertamos. Quiero decir que si nosotros hubiésemos tenido a lo mejor un trato en ese momento. Que nos hubiesen dicho, venga pues ahora la bomba la vamos a poner de esta forma. O ahora vamos a intentar bajar la dosis así. O la vamos a bajar asado. Estaríamos donde mismo. O sea, nosotros no sabríamos que tenemos una diabetes diferente. Yo hablo de nosotros como si la tuviera yo también. Entonces, no sabríamos que hay una diabetes diferente. Y estaríamos quizás en el mismo punto. Entonces, sí que es cierto que a lo mejor en el libro pongo que en ese momento no sentí que tuviesen demasiada empatía hacia nosotros. Pero sí que es cierto que gracias a él o gracias a ese momento que se produjo ha venido después todo lo demás. O sea, ha ido como hilando a todo lo demás. Si no, estaríamos estancados donde mismo. Entonces, yo hacia los profesionales solo tengo agradecimiento. Porque quizás que fuera una forma de hacernos reaccionar. O quizás que al decirle a mi hijo, mira, tienes que tocarte la bomba de esta forma o de otra. Y mi hijo decía, pero vamos a ver. Si cuando voy sin la bomba me sigue pasando. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que está pasando? Quizás que eso fue lo que a nosotros nos hizo reflexionar. El sentarnos, el ver, el analizar, el coger la bomba durante un mes. El estar 24 horas al día pinchándole para que coincidiera la glucosa de la sangre con la glucosa del sensor. Y ver exactamente la dosis exacta de insulina que podría necesitar. Y darnos cuenta que en vez de por franja horaria, mi hijo la necesitaba por horas. Pero de 0,10, de 0,20. Incluso durante la noche desconectarse la bomba. Que normalmente te aconsejan que no se haga porque se te puede olvidar ponértelo a la mañana siguiente. Y de pronto meterte en una hiperglucemia de 400 de glucosa y no poder reaccionar. Quiero decir que a nosotros eso en ese momento nos hundió. Pero a la misma vez es lo que nos ha hecho el que estemos así ahora. El que estemos aquí. El que estemos en este momento viviendo una nueva ilusión y una nueva experiencia. Entonces, agradecer siempre lo que se ha ido produciendo en cada momento. Porque ha sido el llevarnos hasta aquí. Bueno, yo quería preguntarle también a José Antonio la relación que hay. Me dejas que termine de unas propuestas que planteábamos. Estábamos hablando de mejorar las ofertas públicas de empleo. Pero es muy importante a nivel regional la creación de un plan regional de atención a la cronicidad. Las enfermedades crónicas están generando y cada vez tenemos más enfermedades crónicas. Están generando mucha intervención sanitaria. Y eso pasa por implicar mucho la atención primaria. La atención primaria necesita más profesionales. Sobre todo más profesionales para los cuidados. Los médicos para tener más tiempo de atender a sus pacientes. Pero también enfermería y auxiliares para atender a domicilio. Pensamos que las personas tienen que estar atendidas a domicilio para evitar muchas hospitalizaciones. A lo mejor no tanto en el caso de José Antonio, pero sí en otras enfermedades crónicas es muy importante. Es importante reforzar la ley de autonomía. Que conocemos como ley de dependencia, pero realmente es la ley de promoción de la autonomía personal. Hay que reforzar la atención en el entorno familiar. Se propone desde el punto de vista político el avance en la teleasistencia avanzada y la figura del asistente personal para cuidar a las personas crónicas, con enfermedades crónicas, incapacitantes en su entorno familiar y no tener que ir tanto al hospital. Es muy importante la enfermería en la escuela. A vosotros echabais de menos cuando José Antonio tuvo que ir a la escuela. Que erais vosotros los maestros. Realmente todo el mundo se implicó ahí porque no había un apoyo de enfermería desde la escuela, desde el centro de salud. Yo he visto, he echado de menos ahí la conexión con el equipo de atención primaria, con tu centro de salud, donde la enfermera escolar, la enfermera del centro de salud, tendría que haber hecho un poquito más de intervención en la escuela, haber sido ella la que asesorara a los profesionales, no vosotros, y haber estado pendiente. Igual que se visita a los domicilios, se visita al colegio, las veces que sean necesarias, sobre todo al principio, cuando hay que entrenar al paciente y a los maestros a una nueva situación, es importante reforzar esa figura. Pero para eso hay que reforzar la atención primaria. Tenemos que contratar más enfermeros y más cuidadores. Y es importante el apoyo a las asociaciones de enfermos crónicos. Hay un número importante de asociaciones de enfermos crónicos en nuestra región. Y, de hecho, está destinando este año, por ejemplo, y ha sido de los que más, 160.000 euros de subvención para más de 70 organizaciones, que no tocan ni a 2.000 euros, a 2.500 euros, 4.000. Y las asociaciones dan servicio y prestan, sobre todo, lo que es la autoayuda, ¿no? ¿Qué es mejor para transmitirte la ayuda que otra persona que ha pasado por ahí? Fomentar las escuelas de pacientes, la figura del paciente experto, todo eso se puede hacer desde las asociaciones de pacientes. Y ahora mismo, con las ventajas que tenemos con las nuevas tecnologías, pues nos permite a los enfermos crónicos no estar solos, no sentirse solos, poder estar conectados, poder estar conectados con la realidad. Y luego hay que esforzarse mucho en apoyar al cuidador. Ahí Katia decía, dice en el libro, la enfermedad crónica cansa, se necesitan muchas personas alrededor para seguir tirando del carro. Como el cuidador sufre, bueno, el agotamiento permanente, decías tú, todavía no me he repuesto de una cosa cuando ya tengo otra, ¿no? No tenía pared. Bien, el Ministerio de Sanidad ha propuesto una, bueno, tiene lo que se llama una red de escuelas de salud para la ciudadanía, que es una página accesible para cualquier ciudadano, que da información veraz, contrastada y actualizada, y sobre todo entendible para la población, de cualquier enfermedad. Es una manera fácil de asesorarse, porque yo me imagino que os pasaría cuando empezasteis con el debut de la diabetes, pues empezaríais a buscar en internet, no sé si hace 10 años estaría en internet y en Google están desarrollados, pero tendemos enseguida a buscar y muchas veces buscando encontramos cosas que no son aconsejables. Entonces, esta página del Ministerio, de la red de escuelas de salud, permite encontrar información veraz y contrastada que no engañan. Y luego la Comunidad Autónoma de Murcia también tiene una escuela de salud, una página web en la que se puede encontrar información y se puede conectar con las asociaciones de afectados. Bueno, José Antonio, yo quería preguntarte, porque todos nos lo preguntamos, el tema de la alimentación y la diabetes, es decir, el azúcar. ¿Hay que luchar contra el azúcar? Pues... En la alimentación. Yo me he traído y no sé si me va a echar una mano. Yo no lo quería poner en el principio, bueno, pareciera que el evento estaba patrocinado, pero os voy a poner un ejemplo gráfico de lo que supone explicar por qué el azúcar, porque el azúcar genera dependencia. O sea, el azúcar funciona... Mira, vamos a poner... Seis carroneros. Seis. Y este es cuatro y medio. El azúcar genera dependencia. Y, de hecho, la adicción al azúcar se genera en el mismo lugar donde se genera la adicción a las drogas. O sea, funciona en el circuito límbico cerebral y tiene los mismos mecanismos de gratificación. Por eso, cuando consumimos dulce, nos genera ganas de tomar más. Y esto, esto tiene... Cuatro. Cuatro y medio. Y seis y medio. Bien. Eso es una forma gráfica de ver cómo tomamos habitualmente cantidades de azúcar desproporcionadas sin darnos cuenta. Un bote de Coca-Cola normal tiene, eso, 39 gramos de azúcar. Seis terrones de azúcar. Un 7-Up tiene 25 gramos de azúcar. Cuatro terrones y medio de azúcar. Y esto, los personajes toman cuatro o cinco Coca-Cola al día y encima tienen estas delgadas. Hay una relación directa entre la grasa y el azúcar. O sea, el problema del azúcar no es el azúcar, lo que parezca como un alimento. El problema es que el azúcar, y eso es una de las grandes complicaciones de la diabetes, la diabetes por el exceso de azúcar hace que se inflamen las paredes interiores de los vasos sanguíneos que se llaman el endotelio. El endotelio se inflama y hace que sobre ese endotelio se fije la grasa. Por eso hay problemas de arteriosclerosis tan graves, por eso los problemas de ceguera, por eso los problemas de insuficiencia renal. Son las consecuencias graves de una diabetes mal controlada. Pero es que en la población normal, cuando tomamos mucho azúcar, también estamos sometiendo el endotelio vascular a inflamación y hace que los azúcares que tomemos se depositen ahí. Entonces, históricamente, los científicos hicieron muchas publicaciones alrededor de los efectos negativos de las grasas y todo se centró en la grasa. El problema era la grasa, tenemos que quitarnos la grasa. Y ahora se ha comprobado que en aquella época se sobornaron científicos para que no publicaran los estudios que había acerca del impacto que tenía el azúcar, porque la verdad es azucarera, entonces el azúcar era cara, generaban mucho movimiento económico y se pagaron a científicos para que no se publicaran esos estudios. Entonces, durante 30 años es que hemos estado leyendo estudios y hemos quitado la grasa, el colesterol y toda la gravedad. Pero el problema real no son las grasas, el problema es que son los azúcares. Cuando uno no toma azúcares, puede tomar grasas y las grasas no les generan tantos problemas. De hecho, yo desde hace ya mucho tiempo, por problemas de sobrepeso, pues empecé a dejar de tomar hidratos de carbono y llegó un momento en que tenía el colesterol alto, los triglicéridos altos, y llegó un momento en que a raíz de estar meses y meses y meses tomando pequeñas cantidades, o mínimas o casi ninguna cantidad de azúcar, pues llegó un momento en que me bajó el colesterol y me bajaron los triglicéridos. Y a partir de ahí yo ya tomaba grasa. O sea, yo tenía una frustración muy grande en mi vida cuando vine a tirar el colesterol alto, pues dije, jolín, no voy a poder tomar más lechazo al salmiento con lo que me gusta a mí, el lechazo. Y a partir de ahí descubrí la verdad que el problema estaba en los azúcares, no estaba en la grasa. Y a partir de que dejé de tomar azúcares, he vuelto a comer lechazo al salmiento y no me ha subido el colesterol. O sea, por lo digo que esto es verídico. Mira, de hecho, nuestros antepasados, en el Paleolítico dicen, y mucho después, nuestros padres y nuestros abuelos, solamente tomaban fruta, porque el azúcar artificial es moderno, no existía antes, pero solamente tomaban fruta en el verano, cuando era la temporada de la fruta, y engordaban. El azúcar, tomando verano, generaba la activación de la insulina y generaba adipocitos, unas células de la grasa. Entonces, durante el verano engordaba y durante el invierno ya no comía fruta, porque no había fruta. O sea, si no había muy poca fruta, la única fruta medio de invierno que había era la más atrasada naranja en esta zona, pero generalmente no había fruta. Entonces, durante el invierno se adelgazaba. Se activaba otra hormona que se llama glucagón, que Katia habla de él en su libro, y son dos hormonas que se segregan en el páncreas, la insulina y el glucagón. La insulina actúa cuando hay azúcar, el glucagón actúa cuando no hay azúcar. Y cuando no hay azúcar, el glucagón que hace deshacer la grasa va a generar energía. O sea, nuestro alimento, el de nuestro cerebro sobre todo es la glucosa. Pues el organismo tiene capacidad para generar glucosa sin que tomemos azúcares. Bien, pues es urgente, desde el punto de vista político, luchar contra el azúcar. Porque tenemos un grave problema y la región de Murcia es puntera, como en otras malas cosas, somos punteros, pues en esta no somos punteros. Somos punteros en obesidad infantil y somos punteros en niveles de sedentarismo en la población infantil. Entonces, tenemos que combatir eso. El Ministerio de Sanidad tiene y ha generado un programa que se llama NAOS a nivel nacional. NAOS significa Nutrición, Actividad Física y Lucha contra la Obesidad. Y, bueno, pues es un programa que está dedicado a la activación de los programas de salud, de la prevención de la enfermedad. Concretamente, en los programas de salud comunitaria que se desarrollan en España, el Ayuntamiento de Molina de Segura el año pasado recibió un premio a nivel nacional por las políticas que está desarrollando en eso. Entonces, es urgente desarrollar actividades en eso. El Ministerio de Sanidad también ha desarrollado un convenio con 398 empresas a nivel nacional para pactar una disminución de los niveles de azúcares, de grasas y de calorías y de sal en los alimentos. Es a nivel de un convenio que ha hecho con 398 empresas que se están empezando a poner las pilas para que los alimentos tengan esos menores contenidos. Y Sanidad va a implantar, bueno, aquí casi no se ve, está estudiando y ya está casi para ponerlo en marcha una cosa que se llama el semáforo nutricional, que los alimentos en la etiqueta van a tener un color en función de la cantidad de grasas, de azúcares, de sodio y de kilocalorías que tengan. Pero hay un ejemplo, bueno, que yo, que no sé si alguien ha visto un reportaje de la sexta de la semana pasada sobre Chile, hablaba, esto es lo que en Chile se llama la ley de los alimentos. Chile ha hecho una ley sobre los alimentos en la que todos los alimentos van etiquetados con estas cuatro etiquetas que parecen sellos negros, o sea, estos sellos negros que indican gravedad, en fin, pues todos los alimentos tienen alguna de estas etiquetas y algunas no las tienen. Quiere decir que los alimentos más sanos son los que no tienen etiquetas. Pero todos están obligados a esto y esto ha hecho que, por ejemplo, Coca-Cola, la Fanta de naranja o la Coca-Cola, que aquí en España tiene 39 gramos de azúcar, en Chile tiene 17. Todas las empresas están trabajando para quitarle etiquetas a sus productos. ¿Por qué? Porque la gente ha aprendido que cuanto menos etiquetas tienen, más sanos son. Y ha empezado a comprar alimentos sin etiquetas. Pues yo creo que esto es una apuesta valiente para luchar contra el grave problema de los azúcares y de la obesidad infantil. Bueno, vamos a ir finalizando, pero casi el acto yo quería que lo finalizara Katia. ¿Me dejas un momento, José Antonio? Gracias. Que el acto decía, lo finalizara Katia, porque, bueno, ahora podemos ver y adquirir el libro, el relato, pero quería preguntarte para finalizar, ¿qué pretendes con que el relato llegue a las casas? Pues decía José Antonio que son súper importantes las asociaciones. Cuando vienes del hospital, terminas del hospital y sales, llegas a la casa, pues te encuentras que no sabes muy bien para dónde tirar. Pero también es cierto que hay veces que no te apetece. O sea, tenemos el programa de pacientes expertos aquí en la comunidad autónoma de Murcia, que sí que se hizo, que vino una chica de Granada, que yo lo estuve haciendo. Y tú puedes ofrecerte a ir a casa de una familia a explicarle o a darle tu consejo. Bueno, aconsejar, no se puede aconsejar a nadie porque cada uno tiene una experiencia diferente, cada uno tiene que vivirla, pero sí que se puede dar un poco de aliento. Lo que pasa es que hay veces que los familiares en ese momento cuando llegan del hospital, cuando vuelven a casa con la diabetes, no tienen ganas de abrir las puertas a una persona extraña, a una persona que no conoces para que te esté contando tu vida o le estés contando cosas. No, se va a ir todo muy bien, pero tú en ese momento lo ves todo muy oscuro. Entonces, luego también el siguiente paso es la asociación. La asociación también te pasa lo mismo. Hay veces que no te encuentras con fuerzas para ir a una asociación porque estás hundida, porque la familia en ese momento no le apetece, no sé. Entonces, con este relato pretendo, porque tengo una meta muy alta, y es que en un momento determinado se pueda dar, o bien a través de instituciones, o bien a través de las asociaciones, el relato pueda llegar a esas familias, porque cuando sale del hospital sí que tiene mucha sed de información. La sed que tenemos de información la vamos a adquirir a través de Internet y, como bien decía José Antonio, muchas veces no es veraz. O sea, vamos a encontrarnos en Internet que no puedes comer dulces, que no puedes llevar la vida que llevaba antes, que no puedes hacer una serie de actividades y todo eso es totalmente falso. Entonces, sí que es cierto que si tú tienes algo donde poder agarrarte, donde alguien te cuenta una experiencia en un momento determinado, te pones, coges un libro y te pones a leer y vas viendo, y lo vas leyendo a tu ritmo, conforme tú... Ah, pues mira, se me ha presentado el primer día del colegio de mi hijo. Ah, pues voy a ver, en el capítulo del primer día del colegio, pues ves que de pronto tu hijo te dice que quiere ir al colegio, pues como hacía antes, o sea, que quiere ser bailarina, o que quiere seguir patinando, que quiere hacer su vida. Aprender a acompañarlos, a que sepan que tienen diabetes, que eso está ahí, pero que pueden ir con ella de la mano, que sea su compañera de viaje, que sea, pues, algo con lo que aprendan a vivir, algo con lo que estemos educando a adultos independientes, algo que ellos se puedan ir de excursión, o ir de viaje, o hacer sus cosas lo más normal posible, aunque las madres nos quedemos con un nudo en la garganta todo el día pendiente del teléfono y tal, y intentar, por una parte eso, y por otra parte, que se dé muchísima información a las personas que quieran saber. Quiero decir, sí, sí, dentro de... Dale. Te quería decir que, pero tú, no sé si reconocerás, que fue el hecho de que José Antonio se fuera al campamento que organizaba la asociación, lo que para vosotros fue un ante y un después, a partir del momento en que los profesionales que estaban en torno al campamento detectan las irregularidades que tenían, la evolución de la diabetes de tu hijo, pues, os hizo ver la realidad tal como era. Claro. Porque vosotros pensabais que no teníais la seguridad de que lo que decíais estuviera a peso porque los profesionales a los que iban ahí no lo terminaban de entender o de creer. Y fue ese contraste, o sea, que fue participar en un acto comunitario de la asociación lo que os hizo encontrar el camino correcto para decir, esto ya veis como es verdad, que lo que mi hijo no es normal. No es normal. Sí, efectivamente, una asociación que esté bien estructurada, como por ejemplo la a la que nosotros pertenecemos, que es la de Adilor, asociación de diabetes de Lorca y su comarca. La verdad que es una asociación que está muy preparada y muy centrada en los niños. Es una asociación que funciona muy bien. Entonces, es una asociación que está estructurada, que está bien, pero cuando yo te estoy hablando hace 10 años que mi hijo se le dio diabético, esto no estaba. Entonces, en esa asociación hay veces que, o sea, tú cuando quieres dar el paso para ir a la asociación, pues a lo mejor se te han pasado un mes o se te ha pasado 20 días o un mes y medio cuando tú ya, digamos, que te has centrado un poco. Pero mientras en casa puedes tener alguna herramienta que poder coger en un momento determinado aunque te encuentres solo, aunque no sepas por dónde moverte y poder echar mano. Y otra de las metas que tengo es que se conozca que la diabetes tipo 1, o sea, aparte que está la tipo 2, la tipo MODY, la gestacional, la LADA y muchísimos tipos de diabetes, que se conozca que dentro de la 1 hay subgrupos, que no solo nos vamos a centrar, que un niño cuando tiene diabetes tiene una diabetes tipo 1, no, sino que hay que hacer un estudio para saber exactamente si es tipo 1 o si hay algún subgrupo de la tipo 1, que puede haberlo, porque puede ser que nuestro sistema inmune, en vez de afectar directamente al páncreas en un grado 1, digamos, que lo afecte en el grado 3, porque hay varios grados de autoinmunidad, que no destruya las células beta del páncreas, que son las que segregan la insulina, que no las destruyan directamente, sino que vaya haciendo de forma gradual y que pueda tener durante un tiempo un tipo de tratamiento diferente a que no sean 3 pinchazos de insulina o 4 pinchazos de insulina diario o una bomba puesta todo el día, sino que se puede ver con alguna insulina lenta que le vaya haciendo mantenimiento, como lleva ahora mismo mi hijo, o con un poquito de meformina que le vaya ayudando a sacar su insulina del páncreas. Y de momento, mientras que no consigo todos esos objetivos, yo me voy a conformar con haber podido inspirar a mi vecino de 6 años a poder ser escritor, a escribir su experiencia. Bueno, quería apuntar, José Antonio. Yo solamente quería hacer modo de conclusión, Katia, que lo que he dicho al principio de confiar a tus amistades, que te habían recomendado una persona poco recomendable para hacer tu presentación, pero yo te quiero decir que te doy las gracias porque estoy contento de haber leído el libro, estoy contento de haber conocido y estoy contento y me quedo con una cosa que me ha llamado mucho la atención en el libro, que tú decías, no sé, yo no sé en qué momento el libro, pero cuando lo leí dije, esta es la conclusión de todo, si hubiera visto esta frase antes, casi que me voy a leer el libro. Y tú decías, gracias a mi hijo José Antonio por enseñarme a su corta edad, que hay que escuchar para aprender y entender lo que le pasa al otro. Eso fue el detonante a raíz del cual empezaste a confiar en José Antonio. José Antonio se empoderó como que tenía un problema de verdad y que todo lo demás a partir de ese momento giró porque a partir de una realidad que me conocíais y habéis conectado a nivel afectivo y a nivel de sentimientos y habéis dejado los pinchazos como protagonistas de vuestra vida y pasaste a reconocer los sentimientos y los afectos que era lo que os hizo de verdad el cambio. Bueno, pues, hasta aquí llegamos. Esperamos que haya sido grato e interesante la charla entre los dos, entre Katia Díaz y José Antonio Peñaluel. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y, bueno, el libro está a la venta. Gracias y hasta otra ocasión. Gracias.